Hay más, más y más del contenido de este espacio. Señores, Ramfis Domínguez Trujillo, Roques Payá y el doctor Ernesto Fadul van a aprovechar al máximo la Semana Santa para proyectar la campaña electoral del Partido Esperanza Democrática. Como ustedes saben, en Semana Santa aquí siempre se estila que se hace una supuesta tregua política, una supuesta tregua política que nunca se cumple, porque entonces los políticos se paran en los peajes a estar repartiendo propaganda y a estar vociferando a favor de su candidato preferido. Ese es un estilo que ya no lo sabemos. Los políticos se están en tregua, pero se meten a la playa, a los balnearios a promover sus aspiraciones. Ese es el estilo que se da. Entonces, como no se permite hacer campaña política en esta tregua que se da, Ramfis Domínguez Trujillo, Roques Payá y el doctor Fadul se van la Semana Santa a Estados Unidos. Se van desde el domingo de Ramos a Nueva York y desde ahí estarán desplazándose a varias ciudades aledañas para encabezar un recorrido con dominicanos que quieren a Roques Payá para presidente. Esto es algo que estuvo muy bien planificado por el equipo de Ramfis Domínguez Trujillo y el PEP. ¿Por qué? Porque esto es aprovechar al máximo el tiempo y llevarle ese candidato a los dominicanos, a los dominicanos al exterior que están eufórico por la nominación a la candidatura presidencial de Roques Payá en el partido Esperanza Democrática. Entonces, van a tener desde el mismo domingo actividades diversas. Lo primero que me dicen que están organizándole es un gran recibimiento a Roques Payá, a Ramfis Domínguez Trujillo y al doctor Fadul en el aeropuerto John F. Kennedy allá en Nueva York. Esa es la primera parte. Yo espero estar allá antes que lleguen los comisionados para poder grabar ese recibimiento que le van a hacer. Yo espero, espero poder estar a tiempo ya. Sí, faltan algunos detallitos, faltan algunos detallitos, pero llegaremos, llegaremos a tiempo. Sí, y gracias a mucha gente que ha mostrado interés para que nosotros podamos estar presentes en ese acontecimiento que va a hacer el encuentro de Roques Payá con los dominicanos residentes en Estados Unidos, en varias ciudades de Estados Unidos, principalmente Nueva York. Y digo Nueva York, por lo que Nueva York tiene la gran cantidad de dominicanos. ¿Y qué va a pasar allá? Bueno, la gente va a poder escuchar ese discurso de Roques Payá, ese compromiso que ha asumido Ramfis Domínguez Trujillo con Roques Payá para llevar su partido a la presidencia de la República. Ahí estará Roques Payá con los dominicanos que viven allá, compartiendo con ellos, hablando con ellos, presentándoles sus planes y sobre todo, diciéndole al mundo que desde República Dominicana se puede gobernar sacando a todos los corruptos del medio. Esperemos a ver qué historia traerán Ramfis, Roques Payá y el doctor Fadul, después de este gran encuentro con los dominicanos residentes en Estados Unidos. Sé que traerán una gran historia, una gran historia después de estar compartiendo con los dominicanos que mal viven algunos allá en Estados Unidos, pero que quieren que su país esté bien, que su país esté mejor, eso quieren los dominicanos que viven allá.